Muy buenas a todos, aquí Eka les traigo Lego Batman 3 más allá de Gotham para continuar evidentemente la parte número 12 ya de esta guía paso a paso en el modo historia. Comenzamos con Necesidad de Avaricia. Pues Mujer Maravilla no vas a caminar mucho, ya que yo, a mi me encanta volar, es evidente, vamos a ir, vamos a ver que tenemos que hacer, vamos a ir hacia adelante evidentemente, esas plantas habrá que romperlas, yo investigo, yo investigo, me hace daño cuando las toco, vale, por lo tanto, espérate, espérate, hay un gancho ahí. Con Batman, se ha escondido la planta, mira, mira, se ha escondido, cuando me acerco se esconde, ah, vale, espérate, esperamos a que se abra, ahora sí, y le damos caña, hasta atrás, ya la atrapé, la atrapé, tiramos y fuera. Perfecto, vamos a continuar y a ver que nos encontramos. Nunca imaginé que el tal Larflis tuviera tanta seguridad. Esas construcciones de linterna naranja no son guardias de seguridad típicos. No, parece que no, pero ya me los he cargado. Nada, consejo que doy otra vez, en un capítulo más, es que es muy importante, aunque no lo veáis aquí y que yo lo haga, porque básicamente es el modo historia y me voy a basar solo en pasármelo. Aquí tiramos fuerte también con, pues, con Mujer Maravilla, que también puede tirar de los ganchitos. Seguimos volando, que a ella le encanta volar. Nada, yo os recomiendo que rompáis todo lo que podáis y no os dejéis nada. Básicamente, el juego se basa en eso. Yo, como es el modo historia, pues, voy a saco, paco y ya está. Pues aquí tenemos una barrera supersónica de la muerte, así que habrá que quitarla para poder seguir avanzando. Es de lógica, es de lo que hay. Bueno, ya lo estoy viendo por aquí, siempre aparece un brillito blanco para, por si te pierdes, que sepas dónde tienes que ir. Así que vamos con el muerto viviente. Alguna mezcla entre zombie y Frankenstein, ¿no? Es una creación rara. Sé que pronto, cuando acabe el modo historia, me estudiaré de cada uno de los personajes y hablaré de cada uno de ellos. Y al mismo tiempo, pues, enseño a quien no sepa de ese personaje y también aprendo yo. No, montamos y mojamos el muro, dejando visible nada. Ah, vale. Y ahora con el zombie, pues, reventamos la barrera. Le damos ahí al botón. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! De que cae justo donde tiene que ir la mole y se quita la barrera así por arte de magia, no, bueno, por arte de magia no, que cayó el... ¡Qué casualidad! Es que eso... Bueno, vamos a matar aquí a estos linternas naranjas. Bueno, lo que sean, son espirros de linternas naranjas oficial, pero, bueno, son un poquito rarillos, como acaban de decir. Tiramos de la planta, que es lo siguiente que hay que hacer para seguir avanzando. Bueno, me imagino que es de las tres plantas por la del centro. Ahí está. Habrá una por la izquierda y por la derecha también, pero bueno, por la derecha. Voy a ir por la izquierda primero. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El ganchito está detrás de ese árbol escondido, por lo que estoy viendo. Vamos a quitar las plantas. Y la de arriba también. Vale. Ahora hay que montar algo. Me imagino que es para la linterna verde también, porque, bueno, algo hará, algo hará. Ven para acá. Ñu, estabas muy lejos tú, eh. Muy lejos tú. Algo hará para... Uf, una sierra. Pues nada, dale caña, niño. Revienta ahí el árbol, como si nada. Es el amo, es el amo. Puede hacerlo todo con el anillo. Es una pasada. Bueno, menos esto. Bueno, no sé si con el anillo podrá hacer esto también. No he probado. No creo. Ya podrá darle utilidad a otro personaje. No tiene por qué todo hacerlo en linterna verde. Vale, pues nos vamos ahora al lado derecho. Algo habrá que hacer. Pues mira, nos venimos un poquito para abajo. Le vamos a dar a esta planta con alguien que pueda darle. En este caso creo que va a ser linterna. Ahí está. Y ahora aprovechamos con zombie. Saltamos. Que yo lo averigüe hace un momentito. Venimos por la derecha. Y nos metemos... Evidentemente bajo tierra. Él no quiere, pero aún así se tiene que meter. Ahora empieza a sacar una bici, una maceta, algún carro de compra. Y, por supuesto, un arma militar. ¿Para qué? Pues evidentemente para reventar un par de rocas. Que veo poco lógico. Ya que la mujer maravilla cabría por ahí perfectamente. Y tiraría de lo que tiene que tirar. No hacía falta coger al zombie para poder reventar las rocas. No hacía falta. Vamos. Tiramos del botón. Y ya está. Segundo hecho. Bueno, segundo y último. Y algo pasará. Vamos a ver que se cuece. Ya están los tres. Ahí cuando salta y sale la canción esa épica del cómic. Bueno, el cómic no suena a la música. De la serie en dibujo animado. La antigua. Bueno, la de siempre. Y me imagino que cuando salga al cine la mujer maravilla que tiene que salir. Pues la canción será conocida también otra vez. En el siglo XXI. Bueno, porque para los que somos viejos pues si la hemos oído alguna que otra vez. Seguro que la estatua es nuestra entrada a la cámara de la batería de poder maravilla. Tendremos que sobornar a la estatua con algo. ¿Sobornar a la estatua? No hay que ser muy listo para averiguar que en esta plantita se esconde algo. Lo montamos que tiene toda la pinta de ser de linterna verde. Lo llamamos. Ven para acá que vas a hacer algo tú. A ver. Sorpréndeme. Unas escaleras. Un ventilador. ¿Para qué? Ah, vale. Y ahora lo subes. Ah, perfecto. Pues ya está. Nos subimos con la mole. Con eso de la mole. El zombie. ¡Oh! Dio la luz. Arriba la luz. Seguramente aquí usamos ahora a la mujer maravilla. Seguramente sí. Habrá que encender esos símbolos. Oh, se me ha quedado en el aire. Rosa. Bueno, violeta, naranja, verde y rojo. Me imagino que es un código. Pues le damos al botón y empezamos. Morado, violeta, rosa, como queráis. Naranja. Es un poquito lento, eso sí, os lo digo. Podríamos hacerlo solo con apretar. Vamos al verde. Mira, va en zigzag. Todos menos el amarillo. En este orden. Y listo. Una de las manos abiertas, por lo que estoy viendo. Y ahora tendremos que ir al lado derecho para... ...pa hacer lo mismo con la otra mano. Ah, efectivamente, míralo. Ah, necesitamos al zombie. ¿Y cómo llega el zombie por aquí? Ahora lo averiguaremos. Voy a retroceder un poquito. Tiene que ser por esta zona. Con linterna verde quizás. No. Espérate, espérate, espérate. Para, para. Ahí está. Montamos algo. Ahora con linterna verde hará cualquier cosilla seguramente para que el zombie pueda pasar hasta aquí. Y así poder proseguir con la fase. ¿Un barco vas a hacer? ¡Un puente! Los puentes de este tío me encantan. No sé, son... Son cool. Con sus arbolsitos, el sol y las nubes. Pero qué cool. Qué cool. El linterna verde nunca cambia. Vale, ya estamos por aquí. Tumbamos la puerta y cogemos a alguien así radical. Porque el grande no puede montar nada. Se queda como medio pensando... ¿Qué hago con esto? ¿Dónde va? ¿Puesto? Pues nada, que... Ni caso. Vamos, linterna. Arte de esa bola perfecta con el anillo. ¡Uop! Y ahora aquí. ¡Uy, mira! Se han colocado todos ahí. ¡Hala! Mira. Mira cómo subías. Mira cómo subías. Mira, mira. Mama, mama. Mira cómo subías. Mama. Mira cómo subías. Nada. Ni caso. No me hagas caso. Seguimos ahí con el zombie. Tiramos fuerte. ¡Y se ha hecho la luz! ¡Otra vez se ha hecho la luz! Ahora sí que sí. Vamos a montar lo que era de... Mujer Maravilla. Eh... No. Primero montamos lo de la Mujer Maravilla. Pensad que está... Da igual. No me hagas caso. Código. Azul. Ahora... Ah, ahora el violeta. Capaz. Mira. Ahora el rojo. ¿Qué pasa? ¿Que el amarillo es gafe? No existe. Da igual. Vamos a empezar. Le damos al azul. Naranja. Yo creo que el otro era rosa. Porque aquí está el morado. El violeta. Ha ido violeta. Y ahora rojo. ¡Perfecto! Ahí está la mano. Ya sé que regalaron una estatua por su cumpleaños. ¡Guau! ¿También celebran el cumpleaños las estatuas? Eh... ¿Qué? Ahí. Esa asa en la boca de la estatua. Solo con la Mujer Maravilla. Tiramos fuerte esa boquilla. Le sacamos la lengua. No iba a decir la lenguilla, pero... ¡Hala! Dinero desperdiciado. El tamaño de esas monedas me haría rico con solo una nada más, eh. Y sí que tiene que pesar para hacer eso. Por si... Si buscamos la lógica. ¡Perfecto! ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos lanzamos al hoyo? Pues nos lanzamos. Ah, no. Vale, no. Eso de tirarte a un hoyo oscuro sin saber dónde vas a caer y en qué vas a caer. Es un poquito complicado de pensártelo, ¿no? Vale, distraeremos el Arzis mientras Hal roba una linterna. Su avaricia lo hace bastante inestable. ¡Ah! ¡Es tu masioda chóchara! ¡Pasemos a la acción! ¡Dadme a Linterna Verde! ¿Y nos ayudarás? No, solo quiero a Linterna Verde y vaciar los bolsillos. No tengo nada en los bolsillos. Entonces, ¡dame tu ropa! Loco, qué pesado es este tío con coger las cosas que no son suyas. O sea, coger todo lo que sea que le mole. No sé, colecciona todo o cualquier cosa. Hasta una piedra que encuentra por ahí. Nada, aquí hay que cargarse a los espirros. Por lo que veo, siempre hay que esperar a que el malo haga algo. Reaccione, no sé. Que se aburra como me cargo a los suyos. Viene de dos en dos, de uno en uno. Cuando mato a uno, viene otro. Espérate, se ha parado. Algo va a ser. Con mucho gusto, nueve corazones. Bueno, ahora ocho. Ocho. Me imagino que habrá... ¿Habrá que pegarle? ¿En serio? ¿Vale? Le quitamos otro. Yo es que no me fío, ¿eh? ¡No me fío ni un pelo, niño! ¡No me cagas, por favor! ¡No me quites la ropa! Ahora, tres corazones quitados. Ahora sí hará algo fijo. Da igual. Os echaré yo mismo. Cuidado, por favor. Esta lucha no tiene sentido. ¡Tú no tienes sentido! Me he hecho más grande para reventarte la boca. Pues nada, tendremos que esquivarlo. Aunque... Ha sido fácil, ¿eh? Habrá que esperar. Habrá que esperar. ¡Uh, esto es de lentitud! ¡Uh, esto es de lentitud! ¡Oh! ¡Vaya! Me ha hecho puré de patata. Nada, seguimos esperando a ver qué habrá que hacer. Porque no... Parece que está transformando el arma en algo. Ahí está, en la otra mano. Fijaros ahí. Un mazo, un mazo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! Es con las bolas, eh. Sí, sí, lo que tú digas. ¡Oh! Algo ha hecho ahí. ¡Algo ha hecho! ¡Hostia! ¡Oh, para arriba no! Mira cómo se ha quedado el zombie. Esto es con el zombie. ¡Ven para acá, corre! Descarba. Digo, saca de ahí lo que necesito. Ya está. Tú seguro que encuentras algo. Una bici, una maceta, un carro de compra. Una bici, dos macetas, un regalo grande. Da igual. ¿Un regalo grande? No sé, tiene toda la pinza de... ¡Hostia! Se los ha cargado todo. Dulce a blazo. Vale, ¿dónde estás? ¡Bum, tira, tira fuerte, tira fuerte! Ahí mismo. Detrás de la caja para que no me pegue. ¿Qué es eso? Lo quiero. ¡Es mío! ¡Ah! ¡Eso duele! ¿Dónde está el tesoro? Quiero más tesoros, Bum, Bum. ¡Ah! ¡Eso duele! Eh... Vale. ¿Queréis hablar? Pues a ver... De ser, cuando vosotros estabais creando personajes, ¿de verdad, de verdad llegasteis a la conclusión de crear a este tío? No lo entiendo. ¿Cómo le pudisteis haber dado un anillo a este bicho? Si es... No sé, no lo pillo. O sea... Es medio retraído mental. Vamos, creo yo. Nada. Seguimos dando. Ya solo le quedan tres corazones. Por lo tanto, habrá que esperar a que reaccione. Hagamos algo y... Y le agarramos pupa. Cuidado, 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 cuidado que va. ¡Desablazo! ¡Uy! Cuidado que va de nuevo. ¡Ay! El meteorito que suele caer de arriba es el que me ha pegado. Me ha pegado. Seguimos, seguimos. Vamos. Como veis, estamos aquí súper tenso, ¿eh? Las batallas son épicas. Son diferentes. Son bastante cool. A mí me gustan. Está con el martillo preparado. No sé lo que hará. ¡Toma ahí! ¡Ahora, vale ahí! ¿Qué ha pasado? Algo ha montado. Algo se puede montar ahora. ¡Toma! ¿Nada? ¿No se puede montar nada? Espérate, espérate. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Mira, mira! Ya está. ¡Corre, corre, corre, corre! Monta ahí, monta algo. ¡Venga, linterna verde! ¡Ah, perfecto! Ya está. ¡Uh! ¡Lentitud! ¡Ah! Todos... Todos muertos, todos muertos. Todos... ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? Segunda parte. ¿Dónde está la linterna verde? Ven para acá. Este necesito. Amigo mío. ¡Dale al botón rápido, linterna! ¡No, eso no! Linterna. ¡Venga! ¡Venga, hombre! Ahora sí. Ya está. ¡Toma un regalito! Toma al Arflis. Es un regalito del Green Lantern Corps. ¿Qué está pasando? ¿Qué habéis hecho? ¡Qué típico! ¡Qué típico! No hay más que decir. Vamos a seguir reventándole. Quitando esos dos corazones que le faltan. ¡Venga, el último golpecito! ¡Yuj! ¡Cómo te mueves! Linterna verde parece que está favoreado. ¿Dónde estás? No creo que esta negociación funcione. Nos vamos. No. Tenéis que pagarme mi tiempo. Aceptaré a Linterna verde como pago. ¡Oh, bien! ¡Nos vale! No estoy acostumbrado a que me den lo que quiero. ¡Así que quiero más! ¿Qué? ¡No es justo! Bueno, eso que se mueva rápido es normal. Aquí hemos terminado necesidad y... De Avaricia, nivel completado y el juego libre desbloqueado también. Más dinerito. Ya sabéis que esto espera el juego libre. Todos los demás, pues igual. Personaje, nada. No hemos conseguido ningún personaje. Por lo tanto, el marco se queda tal cual. Y a ver que continuamos. Me encanta este lugar. Yo ya he estado aquí. Me alegra que siga intacto. ¿Hacemos un tour? No, nada de tours. Tengo que asegurarme de que no os escapáis. ¡Oh, me encanta! ¿Cuándo van a volver a la normalidad? Bien. Usando mi superfuerza, compactaré los cristales. A la vez que uso mi supervisión para asegurarme de que copia exactamente la misma estructura cristalina. ¡Me aburro! ¿Qué ve en ti la Mujer Maravilla? Ah, tengo que seguir con esto. ¿Le gusta la Mujer Maravilla? ¿Te lo dijo ella? Y hasta aquí hemos llegado a la parte número 12 de esta guía paso a paso, de este modo historia. Ya sabéis que si tienes alguna duda, algo que comentarme, lo que quieras, abajo me lo puedes dejar. Que en cuanto me dejes responderte, por supuesto, si me dejas responderte, te voy a ayudar. Suscríbete si no lo estás, dale like como apoyo y también te invito al canal para que veas otras cuestiones, como los buenos días de todas las mañanas y algunos otros vídeos de humor que seguramente te dibujen una sonrisa, que es lo que a mí más me motiva. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas. Gracias.